¿Dónde estás? Papá, no vuelves, ¿por qué? En el silencio de mi alma hay vacío sin ti, papá. Hay vacío sin ti, papá. ¿Dónde estás, papá? ¿A quién puedo decir, papá? Ah, cielo azul alegro en la noche de mi alma, papá. Quiero llorar para siempre, papá. Ahora me siento pequeño, ahora pequeño para la vida. Ahora me siento pequeño, pequeño sin ti, papá. Papá, ¿dónde estás, papá? Cierro los ojos y sueño el gran desierto de mi alma. Yo vengo hacia ti con el viento, papá. Yo vengo hacia ti con el viento, papá. Estoy cerca de ti en el silencio cariñoso. Hola, papá. Tú eres mi fuerza, mi valor, mi orgullo. Y caminamos juntos para siempre. Estoy cerca de ti en el silencio envolvente. Querido papá, tú eres mi sangre, mi tierra, mi respiro. Y caminamos juntos para siempre. Yo te encontraré. Si no vuelves, si no puedes volver, yo te encontraré. Si no vuelves, yo te encontraré. Para caminar juntos para siempre. Vamos. Paquitos. Vamos a ver el video. Veremos a ver el video. ¿En este video? Pues de nuevo. Vamos a ver. Y vamos a ver la próxima. VAMOS. VAMOS.